Hay diferentes medidas, desde ampliación del número de comensales mesas. En el ámbito del ocio nocturno nos gustaría también abrir las pistas de baile en el interior, con medidas de mascarilla, con medidas de seguridad, con prohibición de comer y beber mientras se baila. Permitir las barras con distanciamiento también entre personas, digo, en el ocio nocturno.